de atendernos. Ex-presidente economista, muchas gracias. Creo decirle a usted que a esta hora también nos acompañan varios representantes de diferentes medios de comunicación que retransmiten esta entrevista. Quiero saludarle, buenas tardes. Voy a empezar rápidamente preguntándole lo que de momento circula alrededor de la revolución ciudadana, es la carta que ha publicado ya el asambleista Ronnie Aliaga, en donde pide disculpas a la militancia y le pide disculpas a usted como máximo líder de la revolución ciudadana por haber salido en una fotografía de uno de sus viajes a Miami, dice él, acompañado de su novia, y que una persona que es indicado por la justicia ecuatoriana, que está con orden de captura, aparecería en la fotografía compartiendo momentos con él, dice que es pariente de 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 su pareja sentimental. ¿Cómo toma esta respuesta ex-presidente economista que hace el asambleista Ronnie Aliaga? Buenas tardes, Eduardo Laisa le saluda. Hola Eduardo, muchas gracias por esta entrevista, no entendí muy bien, creía que esta radio era Cariamanga, nuestro querido cantón Talba, pero dijiste que estaba en Loja, capital provincial. A ver, economista, sí, sí, estamos transmitiendo en Cariamanga TV, que es donde hemos conversado en varias oportunidades con con usted, y ahora pues ya vamos creciendo, la empresa va creciendo, tenemos ya aliados, ya está Clip Radio, que no lleva, que lleva poco más de un mes nada más en el aire, así es que es una radio nueva. Ah, felicitaciones, felicitaciones, qué bueno que haya medio alternativo, pero bueno, es que la emoción de saludar a Cariamanga, Calvas, tierra tan querida, ha dicho Catamayo, Loja, capital, y toda la provincia de Loja, nuestra centinela del sur. Sí que es lástima que esto sea en los temas más trascendentales, cuando la gente se nos muere pronto de medicina en los hospitales, porque no pueden salir nuestros hijos a la calle, pero trataré de contestar lo más rápidamente posible, creo que ha cometido un error Ronnie, que es un gran asamblista, muy valiente, es el que denunció en Inveme, etcétera, pero joven, y probablemente no tuvo juicio suficiente, en verdad este señor parece que es tío de su compañera, se divorció y tiene a su novia, y fue a esa fiesta, pero si este señor tiene problemas con la justicia, por corrupción, y no podemos adelantar criterios, pero al menos tiene una red de prisión aparentemente, no puede ir, eso es lo que no me dijo, por eso me pido disculpas, porque cuando me explicó, me explicó que era el tío de su novia, pero no me dijo que, yo le digo, bueno, yo no veo mayor problema, pero no me dijo que tenía una hora de prisión, si tiene una hora de prisión, si hay problema, así que en buena hora que se ha disculpado con el pueblo ecuatoriano, le agradezco que se disculpe conmigo, pero no es necesario, y el comité de ética del movimiento de revolución ciudadana tendrá que analizar el caso. ¿Puede el asamblevista Ronnie Alaga recibir alguna sanción del comité de ética de la revolución ciudadana? Claro, depende de cómo evalúen el error, la falta, y también la actitud de Ronica ha sido muy consecuente en el sentido de pedir disculpas, ¿no? Ya, economista, vamos un poco ya a hablar de de del acontecer nacional, hace pocos días la asamblea, la presidenta de la asamblea, la expresidenta de la asamblea nacional, Guadalupe Llori, fue destituida, asambleístas de la revolución ciudadana, del partido social cristiano, una parte de la izquierda democrática y parte de Pachacuti, la sacaron de la presidencia de la asamblea nacional, en ese contexto, el gobierno dice que hay determinados grupos políticos del país que quieren adoniarse de los grupos de poder, y que el primer paso es haber destituido a Guadalupe Llori y la presidencia de la asamblea nacional, ¿qué criterio le merece economista? Miren, la destrucción, no solo institucional, moral, de referencia a nuestro país, no enroda la verdad, hay un desprecio absoluto por la verdad, incluso por la inteligencia, porque los que hicieron eso fueron ellos, o ya se olvidaron que se tomaron a la fuerza, con policía y todo, el Consejo de Participación Ciudadana, y ahí se argumentaron a la brava, tomando ese Consejo de Participación Ciudadana, que era el lazo dijo respecto a la mayoría, mayoría de cuatro entre siete, ahora que hay 81 votos y mayoría votando con todos los procedimientos de ley, con derecho a la defensa, como dice la ley, el reglamento, algo que era insostenible una mujer como Llori, tremendamente elemental, intelectualmente, moralmente, que estaba destrozando la asamblea, ahí se está mal, y hacen interferencia por medio de la justicia, recurren a la justicia para interferir en el poder legislativo, eso es extremadamente grave, en todo caso, lo de Llori era insostenible, es una vergüenza nacional de las tantas que hemos tenido, a ellas la pusieron ahí solo por el odio a correr, porque nunca tuvo capacidad para ese cargo, y ahí están las consecuencias, así que yo creo que se ha actuado conforme a derecho, y no por desestabilizar a nadie, sino por rescatar las instituciones del país. Economista, pero también se está pidiendo, hoy hay una denuncia en contra de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, esto va a implicar que finalmente Iván Saguicela terminará este periodo en la Asamblea Nacional, no habrá reestructuración de comisiones, porque una de las comisiones que según las acusaciones del gobierno nacional, le interesan básicamente a la revolución ciudadana es captar la comisión de fiscalización, en donde ellos están planteándose de trámite, por ejemplo, al juicio político, en contra de algunos miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Bueno, siempre no vamos a locurar sobre locuraciones, en todo caso, quiero decirle que se han planteado varias denuncias, incluso a propios a Quisela, por parte del gobierno, si tengo buena información, porque es otra cosa, ¿no? Que de repente diga que no sabía, no conozco a Jordán y no sabía que tenía una depresión, ¡ahí está, correa mintiendo! O sea, yo estoy al otro lado del mundo, tengo que saber que el tipo está involucrado en un caso de corrupción, tengo que saber que tiene una depresión, o sea, la gente, los más odiadores me sobreestiman demasiado, no me sobreestimen demasiado, por más, aunque tengo tremendo influjo psíquico, no me da para tanto, para saber todo, ¿no? En todo caso, creo que hay una denuncia contra Saquicena también, que deberá ser tramitada, una denuncia contra Guamaní, y por irregularidades que han cometido, de acuerdo al reglamento, a la ley, se ha conformado una comisión, tendrá que evaluar, tendrá derecho a la defensa, pero habrá que tomar decisiones, porque realmente han despedazado la Asamblea Nacional. Economista, los diálogos con los dirigentes políticos de otras fuerzas, me refiero, por ejemplo, a Jaime Nebot, ya no se, ya no se, ya no son factibles en este momento para el país, porque ustedes al inicio de este periodo de la Asamblea Nacional, aparentemente hubieron diálogos entre Jaime Nebot, el mismo presidente de la República, y usted para buscar una forma de, o para brindarle gobernabilidad al gobierno nacional, decían ustedes, construyendo algunas estructuras al interior de la Asamblea Nacional. En ese contexto, en este momento, ya es muy difícil dialogar, muy difícil conversar, o usted ha tenido algún tipo de acercamiento con otros líderes políticos del país. Aparentemente no, realmente, si lo informamos, fue público y notorio, pero uno dice, como si no entendemos la democracia y tampoco la consecuencia de nuestro salto. Cierto que hicieron Trump y cambiaron el método de Juan a el método de Wester para atomizar la Asamblea, para que nadie tenga mayoría, si no tenemos mayoría nosotros, para atoricarlo a nosotros, le hicieron un gran daño al país, y el mayor daño, escúchenme a los candidatos alcaldes, será con los consejos municipales, eso va a ser terrible, porque va a ser totalmente atomizado por el método de Wester que privilegia a las minorías. Entonces, cuando uno no tiene mayoría absoluta, o sea, si cuando teníamos mayoría absoluta, ya había un proyecto político que con gran apoyo en Asamblea, enrumbaba el país hacia el desarrollo, los borregos alzamal. Ahora que no hay esa mayoría, ¿qué tiene que hacer democracia? Hacer acuerdos, y aquí hay un primitivismo total, por ejemplo, satanizan la palabra pacto. ¿Cuál es el problema de un pacto? Si eso es democrático, lo importante es que sea transparente, en función del país, no en función de corruptela. Usted escuchó hablar del pacto de la Moncloa, después la dictadura de Franco, el pacto histórico en Colombia que acaba de ganar la primera vuelta. Entonces, no se entiende muchas veces lo que es la democracia. Cuando no se tiene mayoría, hay que hacer acuerdos, y para nosotros primero está el país como el agua y el aceite con los socios cristianos, peor con creo, pero salíamos de una pandemia, se requería gobernabilidad para vacunar, para recuperar la economía. Se hizo una, se hicieron conversaciones públicas, llegamos a un acuerdo que iba a ser publicado, esto fue cinco o seis de mayo del dos mil dos mil veintiuno, iba a ser publicado el trece a catorce de mayo cuando se instalaba la asamblea un día antes, con todos los puntos. Lo único que pedimos puede preguntarle a cualquiera que participó en esa reunión, una comisión de la verdad. Como lo había ofrecido el lazo en una campaña. ¿Quién puede temer a la verdad? Solo los culpables. O sea, si nosotros fuéramos corruptos y nuestros perseguidores fueran los honestos, debería estarse al que estando de alegría, pues si se pide una comisión de la verdad, porque vamos a caer muy mal nosotros y muy bien ellos. Saben que todo es mentira, por eso tienen terror a la verdad. Eso fue lo único que pedimos y se lo hubiera publicado en un comunicado que se redactó y el día anterior nos apareció un lazo, desapareció, a Neboda, con respecto a nosotros, desapareció y finalmente nos enteramos por redes sociales y medios de comunicación que había pactado, ahí se oscura, con Izquierda Democrática Pachacuti para darle la presidencia Pachacuti. De ahí no he vuelto a conversar, solo esa vez conversé con G.M.O. por teléfono porque me llamaron ellos, estaba lazo presente y no he vuelto a conversar con Neboda. Pero en esas circunstancias, porque al final de cuentas, se avizora un futuro caótico al interior de la Asamblea Nacional. Denunciado por un lado el presidente actual, Iván Saquicela, que deberá ser investigado, la segunda presidenta también de la Asamblea Nacional. Entonces, ¿qué posibilidades tiene el presidente de la República o el gobierno nacional de buscarle una alternativa a la que ustedes llaman de gobernabilidad? ¿Eso no implicaría el diálogo de los dirigentes políticos? Siempre vamos a estar abiertos al diálogo si es público, transparente, en función de patria, sin trampas, sin agendas oscuras, sin doble moral, buscando la verdad, la justicia, nos han robado la verdad, nos han robado la referencia, situación del país muy grave. Pero, por favor, tengamos claro que están sufriendo las consecuencias de lo que ellos mismos sembraron. Para hacernos daño a nosotros, para perjudicarnos, pusieron el método de Wester. ¿Qué significa el método de Wester? El método de Hohn es que para, si usted tiene primero o segundo asamblista para ganar los dos, tiene que ganarle dos a uno al que le sigue. Ahora tiene que ganar tres a uno al que le sigue. Para sacar los tres primeros asamblistos, tres primeros concejales en las elecciones municipales, tiene que ganarle seis a uno al que le sigue. Eso es casi imposible. Dispersaron la asamblea, como van a dispersar los consejos municipales, se pierde gobernabilidad, y estas las consecuencias. En lugar de tener esos independientes que son en subasta, al mejor postor, se venden por un plato de lenteja, tener tres o cuatro tendencias ideológicas, serias, donde se pueda lograr acuerdos en función del país, y en buenas horas, si hay una tendencia predominante con la dignidad democrática, para que el país pueda avanzar en un solo rumbo. Pero nos confunden muchas veces, y dicen, no, no, mejor para la democracia, es que gane el uno en la presidencia y el otro en la asamblea. Y la historia de América Latina, es que de esa forma se inmovilizan los países. No es que la dialéctica, tesis, antítesis, una síntesis superior a la anterior, no. Se anulan mutuamente, tesis, antítesis, y quedamos en nada. Economista, sin ningún lugar a dudas, el bloque que más ha crecido en esos últimos meses al interior de la Asamblea Nacional, es el bloque del Frente Unido por la Esperanza, que va aglutinando a algunos asambleístas, entre comillas, que se resintieron con las posiciones que, por ejemplo, tenía Pachacuti y tenía Izquierda Democrática, y vienen trabajando muy de cerca con los asambleístas de la Revolución Ciudadana. Y en ese contexto, también, no sé si por hacer oposición del gobierno, vienen actuando de manera conjunta, vienen votando de manera conjunta con los asambleístas del Partido Social Cristiano. Voy a insistir en ese tema. Eso no demandará que a un corto plazo los dirigentes, los líderes de estas organizaciones políticas, se puedan sentar y plantearle alguna alternativa al país en temas, por ejemplo, como la inseguridad, en temas como la salud, donde ciertamente los más pobres son los más afectados, economista. Eduardo, con todo respeto, algunas precisiones. No es que nuestro bloque ha recibido ningún asambleista, no. No, son los mismos asambleístas. De hecho, cero dos. Vienen consensuando un poco, vienen trabajando de manera cercana. O sea, se separaron ocho, seis u ocho independientes, o que se abrieron de Pachacuti, y con los Social Cristianos llevamos acuerdos puntuales. Por ejemplo, la salida llora. Pero como le decía, con el Partido Social Cristiano, pues nos separa un océano, en diferencia ideológica, práctica política, intereses. Ellos pertenecen a las élites, nosotros pertenecemos a la clase media y representamos a las grandes mayorías. Pero en todo caso, la... Después de repetir su pregunta, que se me fue la idea. Le decía, presidente, en este contexto tan difícil, donde el gobierno básicamente ha cerrado sus puertas, yo decía que hay algunos asambleistas independientes, que usted lo llama, que salieron de Pachacuti, Izquierda Democrática, que vienen trabajando de manera cercana con ustedes, y al actuar, por ejemplo, en esta votación para sacar a Guadalupe Yori cerca del Partido Social Cristiano, ¿no demandaría de que los líderes de estas organizaciones políticas se puedan reunir y puedan plantear una agenda legislativa que le permita al país salir de la crisis, por ejemplo, del tema de seguridad, en el tema de salud? Eso es muy importante, esa era la idea que se me escapaba, y por eso perdone que la vejez, se me olvidan las cosas, pero no es verdad, desde pequeño soy muy olvidadizo, y es un mito urbano, mi buena memoria. Esa es la idea, por ejemplo, usted dijo, para llegar a agendas para seguridad, seguridad constitucionalmente le corresponde al ejecutivo, y créame, yo sigo gobernante, no hay nuevas leyes, eso es engaño a la gente, es un fraude, se han prestado una nueva ley que dice que en caso de protesta, la policía debe tener armas no letales con bolas de plástico, no se necesita ley para eso, si son procedimientos más que estandarizados a nivel mundial, nuestra constitución, nuestra ley más que lo permite, son cortinas de humo para disfrazar la incapacidad del gobierno, no se trata de leyes, se trata que por odio a Correa, por hundir una época, no le importó hundir al país, y destrozaron toda la institucionalidad, que convirtió a Ecuador en el segundo país más seguro de América Latina, por favor, revisen estadísticas de agencias internacionales, no nuestras, pero ¿qué destruyeron? Ministerio de Correa de Seguridad, el problema de seguridad es un problema multidimensional, no es solo más policía, no es solo más pistola para los policías, se trata también, por ejemplo, de inteligencia para en las cárceles, para prever lo que van a hacer los cabecillas de la mafia, verdadera rehabilitación social, y destruyeron el Ministerio de Justicia, control civil, con resultados, con mesa de control, como se llama en administración, para la policía, por objetivo, por circuito, subcircuito, y por eso convertimos el Ministerio de Gobierno, solo el Ministerio del Interior, de seguridad, vino María Paula Romo, por odio a Correa, para que persiguiera Correa, le devolvieron todas las otras capacidades, gestión política, contacto con la Asamblea, contacto con gobiernos locales, se dedicó a la que quería a repartir hospitales, a perseguirnos, y descuidó totalmente la policía, y hoy lloramos lágrimas de sangre, la policía nuevamente es una república independiente, ahora tiene de ministro a un ex comandante de la policía, lo cual no es democrático, la representación de la democracia es el poder civil, sobre la fuerza pública, un ministro civil en la policía, un ministro civil en las fuerzas armadas, ahora todos son generales, que vienen de la propia fila, es el que lo controle, son república independientes, y ahí están las consecuencias. Economista, el presidente de la república tiene un grave problema porque ya no tiene el control de la Asamblea Nacional, y al final de cuentas, parece que esta nueva mayoría va a proponer el juicio político contra los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En ese contexto, al presidente de la república, el único camino que le queda para buscar una alternativa de gobernar sería la muerte cruzada desde la posición que ustedes tienen de la revolución ciudadana, ¿cómo consideran esta alternativa, esta herramienta que al final de cuentas es una herramienta democrática contemplada en la constitución política? Usted lo ha dicho, lo ha dicho, una herramienta democrática y constitucional, perfectamente legítima, que llame, pues, a muerte cruzada, que no es otra cosa que anticipar elecciones, un recurso democrático común en las democracias parlamentarias, en las repúblicas parlamentarias, democracias parlamentarias más exactamente. En nuestro caso, es una innovación de la constitución de Montecristi, por las necesidades del país, nosotros necesitamos un régimen, régimen, perdón, presidencialista, fuerte, ¿no? Porque hay que, desde el poder, si usted quiere cambiar las cosas, tiene que poder enfrentar poderes inmensos, económicos, mediáticos, etcétera, pero tiene que ser un poder democrático y flexible, porque por otro lado puede venir un fraude democrático como el que hemos vivido con Moreno, con Lazo, vivimos con Lucio, acuérdense que Lucio llegó con un discurso de izquierda y lo primero que hizo fue declararse el mejor al día de Bush y proponer un tratado de libre comercio que en la vida lo había propuesto en campaña. Eso es un fraude democrático, eso es engañar a la gente, pero frente a esos fraudes, dada la realidad en nuestros países, se requiere flexibilidad, no son contradictorios, después tiene algo muy fuerte y muy flexible al mismo tiempo. Entonces esa flexibilidad es la revocatoria del mandato o las elecciones anticipadas que puede llamar el presidente de la república si tiene bloqueo de la asamblea, dada la historia de nuestros países, le insisto, o viceversa, puede convocarlo, pedirle a la asamblea si es que ve que hay una gran crisis económica, política y social, pero son alternativas democráticas y por supuesto, pues si Lazo lo quiere hacer, que no lo va a hacer nunca, porque sabe que pierde, ¿no? Y ahí estaremos, como siempre democráticamente. Mire, nos mal acostumbramos, tuvimos diez años de estabilidad, diez años de progreso, diez años de armonía, de cohesión con el país, con un proyecto claro, con un rumbo definido, y nos olvidamos del pasado, pero este era el pasado, donde el presidente no tenía mayoría, y se gobernaba, llegaba a acuerdo, lo que pasa es que aquí quieren obviar a las principales fuerzas políticas y hacer lo que les da la gana, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana, por supuesto que esos tipos tienen que ir a juicio político, no se acuerda cómo nos pusieron a la brava, no se acuerda todas las trampas que han hecho al Consejo de Participación Ciudadana, se lo elegía por concurso de merecimiento, para hacer daño a Correa, pusieron elección popular de los consejeros con grandes inconsistencias, porque son electos popularmente, pero los puede destituir en la asamblea, es como que a un alcalde puede destituir en la asamblea, si han destrozado la lógica, la institucionalidad en el país, ¿no? Pierden las elecciones, porque dice ya la gente cercana a nosotros, los destituye, la vez pasada, de nuevo pierde la mayoría, los vuelve a destituir con la fuerza pública, pero por supuesto que hay, son unos impostores los que están en el Consejo de Participación Ciudadana en estos momentos, por supuesto que tienen que ir a juicio político. Economista, otra alternativa democrática que tiene el pueblo ecuatoriano cuando está en desacuerdo con los gobernantes que eligió, es el tema de la revocatoria del mandato, y ahí por cierto hay ya una solicitud de algunas organizaciones sociales, en este caso encasadas por Pedro Graja, que ha propuesto, dice que el fin del corrido está muy cerca, ha propuesto el tema de la revocatoria del mandato, ya ha solicitado al Consejo Nacional Electoral autorice el inicio de la recolección de fines, ¿qué postura tiene respecto a ese tema de la revolución ciudadana? Ese habrá formado Pedro Graja, de repente se manda unos disparos, el pobre hombre lo que hace con la mano lo borra con el codo, mire, nosotros vamos a apoyar toda salida legítima a este fraude, pero por Dios, vimos un fraude democrático, no perdamos la capacidad de asombro, se imaginan si a mí me hubieran electo, ¿no? y descubrir, hubieran descubierto cuentas secretas, empresas en países fiscales, se imaginan lo que dirían todos los días a los comunicación, plazo no pudieran ser candidato, pero como que si no pasa nada, en las más grandes corruptivas no pasa nada, o es que me estoy inventando que 600 periodistas a nivel mundial, en el caso de Pandora Péter, demostraron que Lazio y lo ha reconocido, tiene cuentas secretas, tiene empresas en Dakota del Sur y en otros países fiscales, y no pasa nada, solo por eso debería haber renunciado, solo por eso debería tener juicio político, solo por eso debería haber revocatorio el mandato, pero como es funcional, los intereses de la élite, sobre todo mediática y económica, hay que sostenerlo por todos los medios. En todo caso, otro fraude democrático, para engañar, para ganar votos, no se puede jugar así con la gente, en cien días resuelvo, en cien minutos resuelvo todos los problemas, todos los jóvenes pueden estudiar lo que le dé la gana cuando le le dé la gana, Correa los obligaba a estudiar lo que él quería, grandes mentiras, vamos a ir, no vamos a aumentar impuestos, se redujeron impuestos a la herencia, aumentaron impuestos a la clase media, va a haber medicina, va a haber todo, no hay nada absolutamente, van a privatizar hasta la camisa del pueblo ecuatoriano, aunque eso sí lo dejanos en campaña, por todo se lo puede juzgar, menos por eso, se lo digo, pero por el resto, por esas mentiras, por supuesto que esos son fraudes democráticos que ameritan la revocatoria del mandato. ¿Ustedes van a reconocer que la revolución ciudadana van a apoyar esa iniciativa? Porque es que con Moreno no lo dio, no lo dio, pero como Moreno todavía tenía la coraza mediática, la gente ni se enteró, si a Moreno se lo había revocado el mandato, la historia del país fuera diferente, por ejemplo, hubiéramos enfrentado tremenda pandemia, con un gobierno menos incompetente, menos corrupto, menos incapaz, si se ha revocado el mandato, no es que lideraremos, ni mucho menos, pero por supuesto nuestra militancia está en total libertad de apoyarlo. Economiza, a propósito de lo que dijo Pedro Granja, que el fin del correísmo está a la vuelta de la esquina porque el correísmo no existe si Correa no está en el país. Yo quiero preguntarle, ¿cómo se están preparando para enfrentar las elecciones seccionales de dos mil veintitrés, que seguro será un termómetro importante, interesante, para verificar en qué condiciones se prepara la revolución ciudadana para las elecciones generales de dos mil veinticinco, economista? Lea todos los tuits de Pedro Granja y me avisa cuando le ha acertado algo. Bueno, se le ha mandado a pegar, que le prohibimos un libro, que lo perseguíamos. Ese es el problema, la megalomanía, ¿no? Todo el mundo se cree el centro de la preocupación del gobierno de Correa. Y si, qué sé yo, se divorciaba, también era culpa del gobierno, a propósito lo hicimos, o sea, ya basta, un poco de sensatez. Mire, sí, yo creo que estamos en mejores condiciones que hace un año. O sea, la gente se acostumbró a que arrasemos con todo, ¿no? Pero no se dan cuenta las condiciones extremas en que hemos participado. Cualquier movimiento político normal hubiera sido aniquilado a nosotros. Nos robaron Alianza País, nos dejaron sin partido, nos negaron tres veces el partido. Tuvimos que participar en las elecciones de dos mil diecinueve, dos mil veintiuno con un partido prestado. Cuando íbamos con lista cinco, la eliminaron, o sea, no se acuerdan. Tuvimos que inscribirnos con lista uno, y después devolvieron cuando ya vieron que no pudieron impedir nuestra participación lista cinco. Llevamos cinco años de persecución. Yo tengo cuarenta y nueve juicios por penales. Ni Pinochet, más el Chapo Guzmán, más el Capone, juntos tuvieron tantos vicios. Han perseguido a nuestra gente por discurso. Se sacaron una hora de prisión a Ricardo Patiño, acusados de rebelión, orden de prisión contra la vía de Rebeinera, la metieron presa a Paola Pavón, prefecta electa de Pichincha. Pero como es contra la Correísta, no pasa nada. Es la más brutal persecución política de la historia moderna del país, al menos del último siglo. En todo caso, pese a todo eso, somos de leo la principal fuerza política del país, somos el mayor bloque legislativo, y estuvimos así, de ganar las elecciones. Y si a mí no me sacaban una sentencia por influjo psíquico, horas antes de mi inscripción como candidato, le ganábamos la elección. Con el lawfare, con la guerra jurídica, la persecución política por medio de la justicia. Es decir, hubiera sido la cosa distinta si usted estuviera en la papeleta. Tal vez hasta cierto punto, no es su totalidad, tiene la razón, pero el correísmo es uno con Correa y es otro sin Correa. Bueno, sin Correa casi ganamos de todos modos, y sin partido, en condiciones extremas. Ahora estamos en mucho mejor condiciones. Yo creo que el 2023 vamos a tener una muy buena participación para empezar. Ni siquiera pudimos, pudimos poner la última vez, el 2019, en muy pocos cantones, alcaldes. Nadie quería ser alcalde. Se morían. En 2019, por ejemplo, en Loja no pusieron un candidato a la alcaldía. A mí me llaman, a mí me llaman los alcaldes con nombres codificados. Oye, habla Pavo Ranger, para no decir su nombre, el terror que sienten por la persecución brutal que ha vivido y que lo oculta la prensa para hacerle daño a Correa. Pero ellos son los que han perseguido. En todo caso, en 2023, estamos mucho mejor preparados y yo creo que el camino a recuperar la patria es irreversible, pero el daño también es irreversible. Nos han retrasado décadas para el desarrollo. Aquí en Loja, economista, ya empiezan a sonar los nombres de Juan Carlos Torres a la alcaldía de Loja y de Max Zíñiz a la prefectura. Otros nombres que suenan bastante fuerte, por ejemplo, es el de Antonio García a la alcaldía del cantón Espíndola. Y en ese contexto quiero preguntarle, ¿esa es una decisión ya tomada por el Buró Nacional con su visto bueno economista? No, hemos tenido reuniones con los principales dirigentes, obviamente la directiva, que son temporales. Recuerden que hace de agosto recién tomamos el control del compromiso socialista cinco y le cambiamos el nombre a Revolución Ciudadana. No tenemos partido hasta agosto del año pasado. Entendemos lo que es. Tuvimos que poner directivas temporales, hemos recogido firmas, se está construyendo el nuevo padrón para principio de julio, hacer las directivas definitivas y luego las primarias. Pero obviamente las primarias no puede ser sentémonos y veamos qué hacemos. Para empezar, por por novelería, tal vez no por mala fecha, por novelería, destrozan la democracia. Nos han puesto restricciones increíbles para elecciones unipersonales. Una cosa es que en elecciones pluripersonales, bloques asamblistas, concejales, usted diga hombre, mujer, veinticinco por ciento menor de treinta años, pero en elecciones unipersonales que le exigen treinta por ciento mujeres, veinticinco por ciento menores de veintinueve años, le están restringiendo su libertad de elección. Entonces, las primarias pueden elegir a los mejores, pero si no cumple con las cuotas, le eliminan a todos. Entonces, alguien tiene que supervisar eso. Es decir, entonces. Pero son precandidatos. Y se me dio una idea importante, Edison, perdónen que lo interrumpa, una cosa de correoismo con correo y sin correo, eso sí tiene razón, pero grande. Y por eso, con toda su fuerza, van a tratar de que evite, van a tratar de evitar que regrese el país, porque saben que regresamos al país, y la fuerza de revolución ciudadana es imparable, y recuperaremos la patria. Economista, voy a insistirle en este tema. En dos mil diecinueve, usted tenía razón, Max Iñi escorrió camino a la prefectura de la provincia, sin ningún candidato alcalde, sin ningún candidato a los gobiernos parroquiales, sin ningún candidato concejal, pese a ello, obtuvo una importante votación, por ejemplo, por encima de la candidata de los socialistas, que aquí ganaron la alcaldía de Loja con el extinto alcalde Jorge Bailón, Max Iñi lo superen votos, pero en este momento, es decir, tendrán que ellos someterse primero a las elecciones primarias y cumplir con los requisitos que están contemplados en esta reforma al Código de la Democracia, es decir, menores de veintinueve años, el porcentaje de mujeres y ese tipo de cosas. Por supuesto, es un rompecabezas, arma un rompecabezas. Estoy de acuerdo con usted. Hay que revisar, es hasta inconstitucional, pero así es la novelería, así es cuando los directos están en puestos de decisión, empiezan con su novelería. Entonces, como le decía, por un lado, exigen primarias, perfecto. ¿Qué pasa si en primarias eligen solamente varones para para las alcaldías de Loja, de la provincia de Loja, o solamente mayores de treinta años? Tenemos que decirle compañeros, eligan lo que les la gana, porque al final tenemos que poner veinticinco por ciento jóvenes y treinta por ciento mujeres. Entonces, son contradicciones. Estamos haciendo lo humanamente posible para la forma democrática, presentar precandidatos, que hay una conducción política para las primarias, y de esa forma cumplir, a su vez, con las restricciones legales que se han impuesto. Economista, hay un antecedente de la revolución ciudadana. En el año dos mil trece, tenían listo ya el binomio para la prefectura y vice la y vice prefectura. Vino una orden desde Quito y la noche anterior, al cerrarse el periodo de inscripciones, cambiaron a la vice prefecta. En el año dos mil diecisiete, estaba lista la la lista, estaba ya todo definido en la lista de candidatos a la Asamblea Nacional, que recuerdo muy claramente, la encabezaba Miriam González. Después, faltando horas para el cierre de las inscripciones, vino un acuerdo con José Bolívar Castillo, y cambió todo de momento. ¿Pueden establecerse acuerdos políticos también para las elecciones seccionales? Mira, lo felicito porque usted tiene mejor memoria que yo. Además que yo no me metí a esto como presidente. Y una de las cosas por lo que quise retirarme de política, me molesta mucho. Yo estoy aquí por misión, la misión de todo político honesto, de todo periodista, de todo dirigente, toda persona con influencia sobre la sociedad, en nuestros países, me refiero a América Latina, debe ser superar definitivamente los cientos años de su desarrollo. Y hay mucha gente que solo está pensando en su carrera política, en su objetivo. Esto despierta muchas vanidades, muchas codicias, ambiciones, y no me gusta. Fue uno de los motivos por lo que diga, hasta aquí nomás, no me lanzo a la reacción de dos mil diecisiete, voy a Bélgica, a vivir con mi familia, a tratar de devolverle el tiempo que le quité durante diez años de entrega total al país. Así que lo felicito, usted tiene mejor memoria que yo y sabe mejor esto que yo, pero en todo caso no se puede cerrar la puerta a los acuerdos. Sí, 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 pues eso es la democracia. Es palo porque boga, palo porque no boga, ¿no? Cuando queremos ir solos, ahí están, se creen los únicos, excluyentes. Cuando queremos hacer alianza, ahí están, amarrando con otros lados, y no le han puesto a los de su propia fila. Ya sabemos cómo es. Escolonista. Lo hay que hacer, lo más sensato, no por el bien del movimiento Revolución Ciudadana, por el bien del país. Economistas, tengo una pregunta que se la ha querido formular de hace muchos años, y usted ya me la cabe, me decía, dice que usted no se mete en el tema de las candidaturas, pero... Como presidente no me metí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí he tenido que... Porque yo le iba a preguntar, ¿acaso usted no fue el responsable, usted no dio el visto bueno, por ejemplo, para la alianza del dos mil diecisiete con el movimiento del Chato Castillo, o acaso usted no impuso la candidatura de la asambleísta Joana Ortiz en dos mil diecisiete, en dos mil veintiuno? No, pues, desde la presidencia, sobre todo es que recuperamos compromiso socialista cinco en dos mil diecinueve, casi no, nada tuve que ver con las candidaturas, ahora sí estoy dándole seguimiento, entre otras cosas, por este rompecabezas que hay que armar, no con todas las restricciones que nos han puesto, pero créame, pregúntele a cualquiera de mis círculos de allegados, cuando éramos gobierno, lo que más detestaba era participar en estas cosas. Economista, ¿cabe una alianza con el movimiento Acción Regional por la Equidad de José Bolívar Castillo? ¿Hay una posibilidad de volverse a aliar? No, yo creo que hay mucha resistencia en esta militancia, en gran parte injusta, yo considero que Bolívar Castillo fue un extraordinario alcalde de Loja, y más allá las palabras están los hechos. No, pero si usted lo está juzgando, si usted lo señalaron a Rony Eliá por una foto con un prófugo de la justicia, si el hijo de José Bolívar Castillo es viceministro de Economía, pues. No sabía, ni siquiera lo sabía, pero bueno, usted va a juzgar por eso, al, o sea, yo no voy a cambiar mi opinión de la alcaldía de Chato Castillo, porque si yo sea viceministro de Lazo, o sea, su alcaldía fue, para mí, de las mejores del país, y a las pruebas me remito, Loja era una verdadera tacita de té, y cuando ya salió, Bolívar Castillo a la alcaldía, se vino para abajo, bastante, para abajo, se deterioró muchísimo la ciudad, pero... No decía porque sea un error o sea un pecado pertenecer a este gobierno economista, lo decía porque es lo que ustedes están contraponiendo, o sea, es una antitesis de lo, del gobierno del presidente, y no es tanto así, pues algún día, eh, presidente a mí si me gustara, o economista, si me gustara que le diga a su gente cómo está Loja, pues Loja parece que por aquí ha pasado un terremoto, es una cuestión terrible en nuestra ciudad. Se dieron hasta destruir el, el, el festival de Loja, y lo peor es que se dejan cuentear, ¿no? Ah, no, que con Correa el presupuesto está inflado, ahora es la mitad. Claro, si en lugar de llevar artistas internacionales hasta Dinamarca, llevo largas ceros de Guayaquil, voy a bajar el presupuesto. Claro. Si la apertura en lugar de ser una obra internacional, eh, ¿cómo se llama este? El cantante, ya no olvide el nombre, que era ministro de, de Moreno, cantando solito, van a reducir presupuesto, pues ya no va a ser pues festival internacional, ya no se alcanza en los objetivos, entonces hay que por favor tener visión en ese sentido, mire. Loja, Loja economista no tiene el catarillado, agua potable. Porque si no colabora con el gobierno, ¿no? Si voy a, tampoco voy a jugar al chico, puede ser la mejor persona, pero ideológicamente no vamos a estar de acuerdo porque la política económica. Estoy de acuerdo. Pero eso no va a cambiar un ápice, mi evaluación de la eh alcaldía del Chato Castillo, yo creo que ha sido de las mejores alcaldías que ha tenido Loja. Bueno, yo solo le iba a decir que aquí no hay agua, no hay alcantarillado, eh, hay ciudades, las costillas se caen, se destruyen, no, es que eso ya viene una planilla, eso, eso usted sabe que no se hace de la noche a la mañana, pues, se hace en el transcurso de los años. Bueno, probablemente no, no pudo hacer todo, pero usted me va a decir que no está mejor de cuando estaba el Chato Castillo. No, no, de ninguna manera, no, eso no lo Muchas gracias. Economista, lo que sí le iba a decir es que yo también soy de la de la gente que busco un poco la objetividad, o sea, no es que en el gobierno todo porque un funcionario está trabajando en el gobierno presidenta, es malo, o sea, hay muy buenas personas, así como lo hay también, como lo vieron también en su gobierno. Ahora, yo creo que tiene su extremo, una persona intensa, yo prefiero alguien que tengo que estar agarrando, porque va muy rápido, alguien que tenga que estar empujando. Ahora, lo mejor sería alguien que mantenga el justo equilibrio. Usted aprobaría una alianza con izquierda democrática aquí en Loja, en la provincia. Habría que haber, pero en principio no, izquierda democrática, el comportamiento a nivel nacional ha sido terrible. Son los peores mercaderes, son los peores mercaderes. Están ahí por puesto, están, les dieron CERCOV, el servicio de compras públicas, y por eso están apoyando al gobierno. Y el servicio de compras públicas es como pedir las aduanas antes. No piden eso para hacer el mejor servicio, ¿no? Piden para conseguir COIMA, sobreprecio, entregar contratos a dedo, etcétera. Es terrible. Perfecto. Economista, una última inquietud. La verdad que se me fue el tiempo muy rápido. Quisiera preguntarle a usted su situación actual en Bélgica, porque usted ha señalado, dice, buscarán a toda costa que yo regrese al país. Usted tiene sentencias en firme. No regrese, no regrese. No regrese al país. Usted tiene sentencias en firme, yo no soy juez, no soy fiscal, usted las conoce mejor que yo. Es decir, en determinado momento usted ha considerado la posibilidad en algún momento de regresar al Ecuador. Bueno, se lo derrumben todas estas payasadas, y es cuestión de tiempo. Y vamos a ganar todo a nivel internacional ayer, que ocurrió algo muy importante, que la prensa lo invisibilizaba. Las CIDH, por excepción, como es excepcional, entran centenas de casos por año, solo cinco más o menos por año le dan un tratamiento especial que mande tapas. Ahí en el sistema interamericano un caso puede durar veinte años, que para que no dure veinte años, sino dos años, por excepción, cuando son casos extremadamente graves, ¿no? Aplica a un reglamento especial. Bueno, uno de esos casos es el de Jorge Glass. O sea, el mundo está tomando conciencia de lo que pasó en Ecuador, los abusos, el atropello, la destrucción del Estado de Derecho, las las invenciones que un ex presidente condenado por influjo cíclico hora antes de que se inscriba como candidato, y con eso le dieron la presidencia a Lazo. Es cuestión de tiempo que todas estas payasadas se le derrumben, ahora sea más temprano que tarde. Entonces verá que cuando se le derrumbe pues podremos regresar al país mientras tanto, pues, en nuestra vida hasta corre peligro, ¿no? Y a mí me meten una cárcel en Ecuador y no salgo vivo. Muy bien. Una, solo una breve reflexión de lo que va a pasar en Colombia en las elecciones presidenciales de segunda vuelta. Está muy duro, muy duro. Hubiera sido preferible que llegara a Petro con, obviamente, yo estoy por Petro, es mi amigo personal además, con el candidato al uribismo porque polariza y hay mucha gente contra el uribismo. Este señor es como que si está entre los dos. Entonces va a captar voto uribista. Entonces el voto uribista se va a ir a a este señor Hernández y con eso pues podría ganar la segunda vuelta una persona tremendamente elemental, el Bolsonaro, el tron de Colombia. Muy bien, le quiero agradecer la gentileza que ha tenido de conversar. Aquí economista usted puede utilizar este medio de comunicación para conversar con los ciudadanos siempre. Nosotros somos un medio pluralista. Con todo gusto. A nosotros, a mí me da mucho gusto que la gente no nos respete. Aquí viene gente de todas las tendencias políticas. Nosotros tenemos nuestra posición, pero tratamos mientras estamos frente a las cámaras, frente a los micrófonos, de ser objetivos, que que para eso es lo que nos hemos formado y en esa línea estamos, de contribuir a la a la construcción de opinión pública competente para que nuestros ciudadanos puedan no solo elegir bien, sino que también nuestros pueblos se puedan desarrollar en mejores condiciones. Muy amable. Y Loja necesita desarrollarse, que abandonen, que ha caído Loja, provincia tan preciosa, y créanme, Loja de las capitales provinciales más lindas de la patria. No se den robar las cosas. Ha costado demasiado. Recuperen ese festival de Loja para empezar. Hay que recuperar muchísimas cosas más. Un inmenso abrazo. Muchas gracias por esta entrevista.